¿Qué pasa con los inmigrantes ilegales de Haití? Sus jueces de la Corte Suprema derogaron el derecho al aborto, lo cual es mucho más concreto que esas amenazas, y también movió la capital de Israel, movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en un acto de provocación que, podemos decir, desencadenó, junto con otros, la crisis actual en Medio Oriente. Claro, es la barbarie total. Donald Trump es un tipo que simboliza el odio, la violencia, la intolerancia, que está apelando al voto en contra de Kamala Harris con una violencia pocas veces vista, incluso superando en mucho su propia campaña contra Hillary Clinton. Ahora, Kamala Harris, por el otro lado, está atada a la guerra en Israel, al punto que dejó afuera, no les dio la posibilidad de hablar en el escenario de la Convención Demócrata, a los demócratas pacifistas que juntaron como 300 delegados para poder hablar. Incorporó también a la izquierda antirracista, aquella que creció al calor del movimiento Black Lives Matter, al calor de la lucha contra el racismo de la policía, e incorporó también a la izquierda pro impuestos a los ricos, que representan de algún modo Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortés, pero a la vez que los incorporó, los diluyó. Y ellos se mantienen ahí más que nada por rechazo a Donald Trump, se mantienen ahí por rechazo a lo que representa la eventualidad del triunfo del expresidente republicano. En la Convención Demócrata había una diputada estatal de Georgia, que es palestina estadounidense, se llama Rua Román, que había preparado un apoyo a Kamala Harris y un discurso en el que pedía hacer cumplir nuestras leyes a amigos y enemigos por igual para alcanzar un alto el fuego y comenzar el difícil trabajo de construir un camino hacia la paz y la seguridad colectiva. Pero los delegados, que armaron un movimiento incluso dentro de los demócratas, un movimiento de los no comprometidos, decían ellos, no consiguieron que hablara y terminaron haciendo con esta diputada estatal, con Rua Román, un discurso en una sentada afuera de la convención el jueves pasado. Del mismo modo, y a pesar de que es negra y descendiente de inmigrantes, Kamala Harris borró toda referencia a la violencia policial contra los negros de su campaña. Dicen los analistas que era un peso muerto electoralmente, que era algo que no ayudaba a combatir los spots de Donald Trump, que procuran mostrarla a ella como una especie de garantista que no quiere que la policía combata el crimen. Bueno, para evacuar esa idea, omitió Kamala Harris este costado de su campaña. Del mismo modo que para sostener los donativos de los grupos empresarios que intentan sostener a Netanyahu y a su política guerrerista en Medio Oriente, bueno, dijo que va a seguir apoyando a Israel y acalló a esta otra diputada que, les cuento, no pudo hablar en la convención. Finalmente, Kamala Harris terminó recaudando un 50% más de fondos que Donald Trump, a quien habitualmente vemos como un candidato de los ricos, ¿no? Un candidato de la plutocracia estadounidense. Bueno, Kamala Harris juntó 1.500 millones de dólares contra 1.000 millones de dólares que juntó Trump. Y créanme que no es guita que ponga el ciudadano de a pie, no es que pusieron de a 10 dólares los partidarios de Kamala masivamente, sino que son los grandes grupos los que mueven esa aguja. Claro, la pregunta es cuánto cambia que gane uno o que gane el otro. Y es una disyuntiva que miramos de afuera, es gracioso incluso vernos a todos los habitantes del resto del mundo, estar pendientes, medio niata contra el vidrio, en una elección en la que no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Una elección en la cual deciden los yanquis, pero obviamente, como es la principal potencia del mundo, termina moldeando a todo el planeta. Y en esa especulación o en esa pregunta de cuánto cambia que gane uno o que gane el otro, muchas veces se cuela la cuestión ombliguista, medio pueblerina, de si gana Trump, gana Milley. Mucha gente piensa así, esta elección. Si gana Trump, gana Milley porque Trump le va a dar toda la guita que haga falta, porque son amigos, porque tienen onda, porque se sacaron unas fotos juntos. Bueno, a mí me da la sensación de que en este aspecto no cambia gran cosa. Cuando fue Milley a un acto de Donald Trump en Estados Unidos a principios de este año, terminó sacándose una foto oscura en un cuartucho de esos de trasbambalinas. El tipo lo recibió tres minutos, medio lo destrató. Es evidente que el vínculo entre ellos no es especialmente fluido como lo era con Macri, que había sido Franco Macri socio de Donald Trump en un par de negocios. Él lo conocía ya a Mauricio Macri y esa afinidad en los negocios se trasladó a la política. Ahora, lo que en todo caso espera el gobierno de Milley es que Donald Trump otra vez interceda para doblarle el brazo a la burocracia del Fondo Monetario y que el Fondo Monetario le dé guita a la Argentina, que ese es el mecanismo que tiene Estados Unidos para levantar a los gobiernos que le gustan y bajar a los gobiernos que no le gustan, le dé guita para sostener una política económica que hoy por hoy es insostenible. No se puede mantener el dólar tan barato sin dólares en un contexto de control de cambio, de cepo cambiario y sin nada a la vista que vaya a hacer crecer la economía. Mi sensación es que el Fondo Monetario no tiene margen para mucho más, no tiene margen para seguir prestándole muchísimo dinero al país que ya es su principal deudor y al cual ya le prestó contra sus estatutos lo que le prestó a Macri, que fue ya el préstamo récord de la historia del organismo. Me da la sensación también de que tanto Trump como Kamala Harris consideran a Milley un amigo en la pelea que realmente les importa, que es contra China. Incluso imagino a Milley en su precariedad, en el momento en el que este esquema empiece a fallar, empieza a entrar en cortocircuito como le entró a Caputo, apelando a quien sea en Estados Unidos para tener algo de esa guita. También apelando a China eventualmente y haciendo equilibrio, como ya mostró que va a ser cuando dijo, bueno, los chinos no piden nada a cambio. Hoy lo que sostiene a Milley no es la relación con Estados Unidos. Hoy a Milley lo sostienen dos cosas. Por un lado el apoyo corporativo cerrado de la verdadera casta. Ayer estuvieron Marcelo Minlin, Alejandro Bulguerón y Martín Migoya en la asunción de Gerardo Huerten como canciller, que ya de por sí es, aunque esté peleado con parte de su familia, es cabeza de uno de los grupos económicos más concentrados del país. Y por otro lado, además de ese apoyo, lo sostiene la pasividad del pueblo ante el despojo del que está siendo objeto. Esa pasividad, a su vez, podríamos adjudicársela a una CGT que no moviliza como antaño, a organizaciones sociales que decidieron levantar el pie del acelerador, porque también leen que esa es la pasividad imperante entre sus bases. Se la podríamos adjudicar al peronismo, que en varias provincias eligió pintarse de violeta y en otras evita chocar de frente con Milley, con la excepción de Axel Kicillof. Y pará de contar, porque incluso Cristina misma se administra las apariciones como la que hizo hoy en Avellaneda. Pero también esa pasividad responde a las frustraciones de los últimos 20 años. Y ahí ningún macrista ni ningún kirchnerista pueden decir demasiado. A Milley el principal changüí se lo da la pésima gestión que hizo el frente de todos y antes la pésima gestión que hizo Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza. Por eso me parece que leerlo en clave localista es medio al cuete. Y lo que más cambia, si algo cambia, la elección de Estados Unidos de hoy, es cómo puede reformatear al mundo. Cómo puede reformatear un mundo que ya está recontrachocado y en curso de peores colisiones. Un mundo que está sufriendo la crisis climática, que a cada rato vemos una catástrofe tipo Valencia, inundaciones, sequías en otros lugares del planeta, acá mismo el año pasado, el incendio del Amazonas, catástrofes que antes pasaban, no sé, una vez cada 10 años y que ahora vemos todo el tiempo. Y un planeta que a la vez se está consumiendo en odios y rencores que, bueno, dejan cada vez menos lugar a la democracia. Anoche un profe de historia de Wisconsin, Patrick Iber, me decía algo que me impactó mucho, que esta de hoy es una elección donde la mitad vota por miedo a la otra mitad. Donde los que voten a Kamala Harris votan aterrorizados por la posibilidad de que Donald Trump sea el próximo presidente. Y que los que lo votan a él a su vez votan, quizás uno podría decir, desorientados por fake news, por campañas absolutamente disparatadas como las que hace la ultraderecha, pero convencidos de que Kamala Harris arruinaría su país en caso de ser electa. Y eso expresa una crisis muy profunda de la democracia más poderosa del mundo. En un momento en el que las democracias agonizan en todas partes a manos de una internacional de ultraderecha que empieza además a resistirse a dejar el poder cuando pierde. Y esto es lo que me parece que más puede cambiar la elección de hoy, lo que más está en juego en la elección de hoy. Más que el perfil internacional, más que los valores de Occidente, que yo a esta altura cuesta identificarlos, ¿no? Porque en el bastión, en donde supuestamente se reivindica el pluralismo, el respeto por las minorías, en donde se hace el culto de la diversidad, bueno, se ven crímenes de odio y discursos de odio como los que campean en Estados Unidos ya desde hace décadas, pero que eclosionaron con el trumpismo. Y en un momento en el que las democracias agonizan en todas partes, Trump tiene un ejército de abogados para judicializar el resultado de hoy. Todo el mundo está conteniendo la respiración por esto. Y esto es para mí lo más impresionante, lo más importante de la jornada de hoy. ¿Cuán dañada termina la democracia formal? El instrumento, el instrumento para dirimir controversias. En un contexto de crisis de la democracia como sistema de convivencia, de tolerancia y de respeto. Que eso, lamentablemente, ya se rompió. Ya se rompió en Estados Unidos, ya se rompió en Europa, donde lugares como Francia, ¿no? La cuna del iluminismo, de los derechos del hombre, del feminismo, de la libertad bien entendida, también terminó eclipsada por el egoísmo, por el individualismo y por este encierro que encarna la ultraderecha. Bueno, ¿cuán rota termina hoy la democracia? La democracia formal, insisto, la democracia electiva es la clave de una jornada en la cual, por lo demás, me parece, cambia mucho menos de lo que nos quieren hacer creer. Comenzaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.